Esta oportunidad de tener una beca en Estados Unidos ha sido una de las mejores oportunidades que yo he tenido. Con solo 10 años puedo representar hasta un país, todas las personas pueden representar a un país y yo me siento muy orgullosa de poder tener esta oportunidad. Y he estado muy feliz desde hace varios días porque desde que me avisaron de que voy a poder ir a representar a mi escuela en Estados Unidos, Nueva York, me ha emocionado bastante y estoy feliz porque además de poder representar a mi país, a mi escuela, sé que voy a hacerlo bien porque hay que tener fe y estoy muy feliz. Ellos son Alex Santiago Mora y José David Flores quienes se ganaron una beca para participar en un festival en Nueva York. Estos estudiantes de la Escuela de Música Sinfónica estarán un mes en los Estados Unidos. La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón es un honor anunciarles que dos de nuestros estudiantes han sido ganadores de una beca por un mes para participar en el Lucerne Music Festival en Nueva York. Gracias al apoyo de la Universidad Nacional, de la Municipalidad de Pérez Celedón, del Ministerio de Educación Pública y la Asociación Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, vemos estos grandes resultados en nuestros estudiantes que estarán representando a Pérez Celedón y a Costa Rica durante un mes en Estados Unidos. ¿Cómo se dio el contacto? La música de Lucerne fue fundada en 1980 por el violón chelista Bert Phillips y el pianista Toby Blumenthal de la marca Steinway. Es un campus dedicado a la enseñanza a la mayor escala a nivel mundial de música para niños pequeños de los 9 a los 18 años. El contacto que tuvimos nosotros fue por medio de Carla Rojas, que es la encargada de la cátedra de trombones de la sección junior. Alex toca el trombón y José David Percusión. Para sus profesores esta es una gran experiencia y un gran logro. Alex Santiago para mí es un honor contar con la presencia de él y espero seguirlo apoyando en toda su carrera artística. Tiene 10 años, está iniciando apenas y en realidad para la escuela es un gran logro. Tener la capacidad y el apoyo de los padres también es muy importante porque sin ellos no sería posible. El logro que tiene Santiago de poder estar un mes en el campamento de música de Lucerne. Para la Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León es un logro más que dos de nuestros estudiantes tengan la gran oportunidad de participar en el Lucerne Music Festival, el cual se llevará a cabo en Nueva York por un periodo de un mes. Ellos se suman a los éxitos y frutos que la Escuela de Música ha venido desarrollando a lo largo de estos 25 años. Como profesor de percusión de José David me siento muy orgulloso de poder ayudarle a alcanzar este éxito y tanto para los profesores como para el personal administrativo de nuestra institución representa una motivación más para seguir cosechando éxitos y que en un futuro más estudiantes puedan lograr una oportunidad como él. Ambos estudiantes están muy complacidos con esa experiencia. Gracias a la Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León, mis profesores me han preparado para esta oportunidad y me siento muy emocionada y agradecida con ellos. Gracias a ellos no hubiera podido tener esta oportunidad. Y bueno, yo también estoy muy orgulloso, muy feliz y también le agradezco a la escuela y a mis papás y también a mis profesores. Estas son parte de las oportunidades que se tienen en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón.